¡Suscríbete! 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 Aquí sigo en mis terrenos Sigo siendo el que manda Los problemas Los arreglos Me gusta vivir en calma Ahí voy, mi amor Ahí voy ahorita, ahí voy Dile que más gracias ¡Suscríbete! 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 Estarcido por el jardín esquí o la pelota se había dejado Música 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 Este juego ha terminado